De dónde sos, quedan por vos Siempre creerse en más, sólo lo mejor Que podés dar, realmente dar Que esté en tu corazón y no en aparentar Siento ganas de salir sin ver más Tanta gente y el desierto Resulta que otro día más Rompiendo todo y olvidando ¿A dónde vas? ¿Cómo es que irás? ¿Cuánto podés hacer? Solo figurar la verdad ¿Cuál es tu verdad? Está en tu corazón Y no haya que comprar Á ganas de irnos ¿Cuál es también la verdad? ¿Cuál es el pasar en elispersito? ¿Vas a laerin compulsión? El día de休ima Ser mi corazón ¡Qué con los menos! ¡Qué con los más! ¡Qué con los ganas ¡Qué con los garros! ¡Gracias!